Alfonso Martínez Alcázar, precandidato independiente a la Alcaldía de Morelia, dijo que la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional ante el IEM por presuntas irregularidades en su renuncia, el albe azul no tiene fundamentos, ya que su renuncia a dicho partido se realizó el pasado 17 de noviembre, bien fundamentada. Hay un artículo en los reglamentos del Partido Acción Nacional, el artículo 36, que dice que causa baja del padrón electoral al momento en que un miembro activo hace pública su renuncia. Hicimos pública mi renuncia el día 17 de noviembre del 2014. En rueda de prensa, Alfonso Martínez recalcó que se busca frenar su participación en el próximo proceso electoral con señalamientos y acusaciones que no tienen fundamento, situación que dijo revertirá con la recolección de firmas para cristalizar su candidatura. En estos cuatro días llevamos 3.000 firmas, que eso equivale, bueno, se dice más o menos una cuarta parte, pero equivale al 27% exactamente las firmas que ocupamos. Alfonso Martínez confió en que en menos de los 20 días logre recaudar las 11.124 firmas que requiere el IEM para registrar su planilla y poder lograr la candidatura independiente a la presidencia municipal. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.